Vecinos de la colonia privada La Torre solicitan el apoyo por parte de las autoridades municipales para que sea reparada la estructura metálica que sostenía una malla sombra en una de las plazas públicas del sector habitacional, ya que con la nevada que se registró el pasado 8 de diciembre sufrió daños y pone en riesgo la integridad de los menores que acuden a jugar. Tenemos casi más de 15 días de que cayó nieve el viernes 8 y la estructura no aguantó el peso de la nieve y ese mismo día se le reportó a protección civil, vinieron y acordonaron, pero hasta la fecha no han hecho nada. Un riesgo demasiado porque a veces están aquí a las 7, 8 de la mañana, niños que deberían estar en la escuela, pero como muchos ya se dan de vacaciones, vienen aquí y se ponen a jugar, de hecho hay un grupo de señoras que se pueden hacer aquí aerobics, como está caída ya la estructura se ponen acá más de este lado y eso les servía más que nada de sombra a ellos. La plaza está ubicada en las calles La Torre, entre Álamos y Encino del mencionado sector, esperan que su reporte sea atendido por personal de la presidencia municipal, ya que al iniciar el periodo vacacional la asistencia de menores es mayor y utilizan los juegos sin importarles el peligro al que se exponen. Le pedimos a las autoridades correspondientes que nos echen la mano, por favor, porque es un riesgo más que nada para los más pequeños, que están ahí los columpios, el pasamanos, que es específicamente área de juegos para ellos nada más. Vienen señores ya grandes con sus hijos y se ponen a jugar aquí los niños y la verdad sí es un riesgo para los más pequeños. Con imágenes de Mario Hernández para RCG Informa, Carlos Hernández.